Damos la bienvenida a toda la comunidad educativa al acto del 25 de mayo del Instituto Secundario de Claromecó. Es el abanderado Joaquín Trameneli Sugimori, la primera escolta Cecilia Ariste Muño y la segunda escolta Delfina Coyet. Acompaña a la bandera nacional la bandera de nuestra provincia, teniendo como abanderado a Jerónimo Díaz y sus escoltas Juan Ignacio Escrepante y Ramón Coyet. 25 de mayo de 2020. Vivimos una situación extraña que nos sacó de nuestra normalidad. El mundo se está reacomodando y no sabemos con certeza lo que pasa. Hay muchos rumores. Algunos dicen que estamos ante una creación de laboratorio, que la industria farmacéutica está manipulando cifras. Unos dicen que nos aíslan para cuidarnos y otros para dominarnos, que unos pocos se apoderarán de todo. Otros más piensan que es nuestra oportunidad para reencausarnos como humanidad, que es el planeta que nos da una oportunidad para ser más cuidadosos del medio y de los demás. ¿A quién favorece el modo en que se maneja esta crisis? ¿Qué es lo que no nos dicen? El pueblo realmente quiere saber de qué se trata. Podemos buscar respuestas en nosotros mismos, aprovechar esta extraña oportunidad para trabajar desde nosotros y en nosotros. Sanar nuestras relaciones con la familia y con las demás personas con quienes nos comunicamos, los amigos, la escuela. Escuchar a quienes ya pasaron por grandes cambios en su vida y tienen esa sabiduría que no siempre vemos. Agradecer lo que tenemos y aprender a lograrlo. Experimentar nuevos conocimientos prácticos. Esforzarnos, lograr las cosas que nos hacen autónomos. Aprender que en lo cotidiano se juegan las partidas importantes, que lo personal es político y entonces es un acto social lo que pasa dentro de casa. Que no se puede manipular a quien sabe lo que vale y es capaz de hacer. Pensar, pensar y pensar en el mundo y en nosotros. Pensar lo que es importante para nosotros. Definir qué tipo de persona queremos ser. En qué mundo queremos vivir. Los Patriotas de Mayo nos enseñaron que no hay que aceptar las cosas como dadas. Si lo que nos proponen no es acorde a nuestros ideales, nosotros podemos proponer algo distinto. Que tengamos un feliz 25 de mayo y que sigamos creciendo hasta que nos volvamos a encontrar.